Hola chicos, bienvenidos a otro video más de nuestro canal Docentes contra Alumnos. El día de hoy vamos a estar hablando de los valores en clase. Si bien es importante que tengamos todos los valores conjuntos en el salón de clase, en la vida diaria o en todos lados, hoy hemos rescatado un compendio de cinco valores que son para nosotros los más importantes para que los lleves a cabo como profesor. El primer valor es la igualdad. No debe de haber preferencias ni distinciones como profesor hacia los alumnos. Los alumnos deben sentir que todos valen por igual, que todos hacen un trabajo bien. Es importante retroalimentar, sí, pero también tener una retroalimentación positiva. El segundo valor es la cooperación. La cooperación es el proceso de socialización y respeto a la diversidad. Esta facilita la integración. La cooperación también puede ser de ti como profesor hacia el alumno. El tercer valor sería la justicia. En ocasiones es difícil saber si tú como profesor eres un profesor justo. Muchas veces nos podemos llegar a hacer esa pregunta. Es importante nada más tener que reflexionar sobre nuestra práctica docente. El cuarto valor sería el respeto. Si bien los padres deben inculcar el respeto desde casa, también es importante que nosotros como profesores tengamos un ejemplo para los alumnos de cómo llevar el respeto hacia todos por igual. También es importante mencionar que tú como profesor debes de tener respeto hacia ellos, no solo ellos entre sí, hacia los alumnos entre sí, ya que como profesor también puedes tener el riesgo de presentar problemas, tanto legales como de todo tipo, por alguna acción que sea inadecuada de tu parte. El último valor sería la responsabilidad. No debemos olvidar que actualmente la escuela moderna presenta muchos retos, tanto para el docente como para los alumnos. Es importante la responsabilidad social que nosotros como profesores tenemos hacia ellos, ya que no solo adquieren conocimientos y habilidades para la escuela, sino también para la vida diaria. Espero que estos cinco valores les hayan ayudado a ustedes como profesores que empiezan en nuestro entorno escolar. No olviden suscribirse, no olviden también checar nuestro blog para que puedan checar otros videos. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.